Es el mensaje de Uvidio Jategan a Luis Suárez, tras tocarle el brazo al protestarle una falta. El árbitro no quiere ningún contacto con el jugador, pero Suárez no obedece y esta vez le sujeta el hombro. El árbitro le tiene que retirar el brazo y vuelve a ser igual de claro. El uruguayo se la jugó desobedeciendo al colegiado y se le vio desesperado durante todo el partido. Las ocasiones que antes entraban ahora se fallan. Y ni el gol en la segunda parte le pudo tranquilizar. Aunque el videomarcador en un principio le daba el gol, Suárez con este gesto reconoce la autoría a Cuates. El gol no llegó y su crispación aumentó. Gestos, aspamientos y negaciones. En un partido donde volvió a enfrentarse con el árbitro.